Mi nombre es Olaf González Manzano y tengo 18 años. Estoy viviendo en la Ciudad de México, al Club América. Estoy jugando fútbol con ellos desde hace un año, en la categoría sub-20. Pues desde 5 o 6 años mi mamá me llevaba aquí al 80. Empecé incluso entrenando básquetbol. Y como éramos los más chiquitos, yo y otro primo, nos empezaban a sacar cuando hacían cascaritas y esas cosas. A nosotros no nos gustó. Ya hubo una vez donde estaban entrenando unos niños de la misma edad, en el 80. Y le dijimos al entrenador si podíamos entrenar. Y desde ahí, desde los 5 o 6 años más o menos, aquí en el sección 80. Yo empecé jugando de medio contención. Ya con el paso de los años, hasta los 15 años fue cuando me hice defensa central. Sí, ahorita es donde me gusta y donde estoy jugando actualmente. Empecé jugando en el sección 80, aquí en el torneo municipal, en Pony, Chupón, Primera. En aquel entonces. Después me fui a... Se abrió como una escuelita de tecos. Aquí. Estuve yendo también a entrenar con ellos, pero era aquí el entrenamiento, aquí mismo en Tamazula. Después se acabó eso y llegó uno que se llama Mineros Zacatecas, que lo tiene Toby Sánchez. Y con ellos empecé jugando, así íbamos a torneos a Guzmán, a Colima. Me tocó ir a Copa Tecos antes de que se hiciera Mineros, a Guadalajara. Y también me tocó ir a Copa Mineros allá en Zacatecas. Entonces, pues realmente, yo creo que desde el inicio fue algo así como serio. Que estar aquí en la municipal, jugando en juveniles, en Primera y así. A los 15 años, un primo que vive en Guadalajara me consiguió unas visorías, ahí en el Estadio 3 de Marzo, en Guadalajara. Y fue cuando yo me aventé. Estuve dos semanas de prueba. Y ya fue cuando me pidieron mis papeles y todo eso para empezar en quinta división. Empecé. Ya con el paso del tiempo fui escalando, cuarta división, tercera división profesional. Y empecé a entrenar con los de segunda división premier, solo ahí no me tocó jugar, solo estaba entrenando. Con Toby entré como desde los 12 años, cuando antes era Tamazula Sur, que era cuando íbamos a jugar a Colima y a Guzmán. Pues seguí ahí con Toby, era Tamazula Sur, luego se hizo Tecos, luego se hizo Mineros de Zacatecas. Y ahí estuve hasta los 15 años, hasta que me fui a Tecos allá a Guadalajara. Mi mamá siempre me ha dicho que el fútbol lo tengo que llevar acompañado de la escuela. Entonces, pues siempre fue así, si me va bien en la escuela, pues mi mamá me daba permiso de jugar. Si me iba ya un poco mal, pues si era como de, me ponía las pilas en la escuela. Aquí en Tamazula, en la Felipe Carrillo y en la secundaria técnica número 9. Posteriormente, te vas a los 15 años, ¿a dónde? A Zapopan, Jalisco, ahí en Guadalajara. Ahí fue cuando me fui a Tecos, que estuve entrenando en quinta división, en cuarta división. Y fue cuando pasé a tercera división, que estuve dos años y medio más o menos ahí en Guadalajara, en Tecos. Hasta que decidí ya cambiar de aires. Acabé mi prepa allá en la preparatoria número 7, ahí en Zapopan. O sea, tenía 17 años y hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? Pues creo que este es el momento. Me quedaba en seis meses para la categoría sub-17. Dije, le dije a un amigo que si me podía conseguir unas pruebas, que si conocía a alguien, porque él fue jugador. Y ella me dijo, ah, pues conozco a esta persona que es visor, va a llevar unos chavos a México. Y fue cuando yo le dije a mi mamá, me dijo, pues como, yo te voy a apoyar 100%, si es tu decisión, adelante. Entonces, en ese entonces, yo estaba de vacaciones allá en Guadalajara, en Los Tecos. Y estaba entrenando con segunda división. Le hablé al entrenador y me dijo, pues adelante, pero si no quedas por algún motivo, pues conmigo ya no cuentes. Entonces, yo le dije, está bien, pues ya era arriesgar todo o nada. Y pues mira, gracias a Dios, me arriesgué y ahorita ya llevo un año allá en el Club América. Afortunadamente, mi familia me ha apoyado al 100% en este sueño que tengo todavía. Ellos me decían, pues si te hace falta algo, dime. Económicamente me apoyaban, moralmente, todo, todo me han apoyado. Al inicio sí fue muy difícil, sobre todo cuando me fui a Guadalajara, que Guadalajara está tres horas más o menos de aquí. Si era yo que me quería regresar, hablaba con mis primos, con mi mamá, ellos me decían, no, es tu momento, dale, aguanta un poquito más. Cuando me fui a la Ciudad de México no fue tan complicado, por lo mismo de que ya tenía tiempo fuera de casa. Pero igual siempre el apoyo lo he tenido, el apoyo de la familia, de los amigos incluso, siempre lo he tenido. Entonces, no me ha costado tanto por esa parte. Pero igual sí es súper difícil, pues estar fuera, porque te pierdes cumpleaños, comidas familiares, momentos que no se repiten con la familia. Sí, y mi primo me decía que me esperaran, que era normal, que todos vamos a tener siempre ese cordón atado a la familia. Pero pues yo a los 15 años, es difícil, soy un niño todavía y extrañaba mucho a mi mamá. Hablaba con mi mamá y me decía que me aguantara poquito, que tenía que aguantar muchas cosas, sufrirle para lograr lo que quiero, que es ser futbolista profesional en primera división. Yo creo que comidas familiares y el cumpleaños de mi mamá, es el 11 de enero, yo creo que esos días son los que uno más quiere estar con la familia. Porque navidades y fechas festivas me ha tocado, gracias a Dios, estar. Pero yo creo que las comidas familiares y el cumpleaños de mi mamá son los que más me ha pesado. Mi mamá se llama Norma Patricia González Manzano. Bueno, pues para mí es todo, he estado con ella toda mi vida, me ha apoyado siempre, me ha dado todo lo que he querido. Afortunadamente, gracias a Dios, no me ha hecho falta nada, gracias a ella. Pues mi hermano también me decía lo mismo, de que tenía que sufrir, tenía que batallarle para al final conseguir cosas, la reencompensa, como en este caso sería llegar a primera división. Me decía, pues tienes que sufrirle, así es esto, pero siempre me han hecho, me han mostrado que están orgullosos de mí y eso para mí es súper importante para lo que hago. Pues el proceso de adaptación no fue muy complicado, llegué a la categoría sub-17. Sí me costó en el proceso del tema físico por la altura, llegaba y me cansaba rapidísimo, pero poco a poco con los entrenamientos y eso me fui adaptando. Mis compañeros de allá también, muy buena onda todos, me acobijaron, me ayudaron, hicieron que me adaptara más rápido y eso me ayudó mucho. El único trabajo fue que yo sabía que iba a tardar más tiempo en venir a Tamazula a ver a mi familia, eso es lo único. Sí, llegué precisamente en estas fechas, unos días atrás, me apoyaron en el... Al inicio yo tuve una semana en un hotel, porque éramos varios los que fuimos a hacer pruebas, estuve una semana pagando el hotel, pero después de esa semana me dieron Casa Club y desde entonces estoy ahí, entonces no gasto en hospedaje, en comidas, ni mucho menos en pasajes. Estoy ahí en la Casa Club y pues ahí me dan todo lo necesario. Dos semanas fue cuando me dijeron que necesitaba mis papeles de allá, porque se cerraban los registros y pues tenía que sacar algunos papeles que no tenía para poder registrar. Siempre he sido fan de la América, desde chiquito le he ido a la América, pero en mi vida pensé que iba a estar jugando para allá. No, pues es una alegría inmensa. En ese momento le hablé a mi mamá, a mi familia, les dije, ¿sabes qué? Pues me dijeron que sí, tengo que traer los papeles y pues estoy muy feliz. No sé cómo, la verdad no sabría cómo explicarlo, sí es algo que me hace orgulloso de mí, de todo lo que he hecho y pues me atrae mucha felicidad. Fueron pesadas porque pues tú vas con ganas de quedarte, de quitarle un lugar y ves a los que están en el equipo y los ves de una forma diferente. Pues ya tienen experiencia jugando torneos a lo mejor sub 13, sub 15, sub 17 y pues si es, llegas así como, bueno, quién sabe y me dé. Pero pues es un momento de, bueno, depende de ti cambiar el chip y pues hacer lo que sabes hacer y a meterle. Fue en el nido de Coapa, ahí en el Club América. Estuve primero una semana, éramos como, yo creo que unos 100 de mi categoría, más o menos, haciendo pruebas. En esa semana fueron limpiando jugadores a los que no querían. Después de esa semana nos dijeron a cuatro muchachos que íbamos a estar entrenando con la categoría que nos corresponde. Y pues el entrenamiento con la categoría, la verdad, ahí ya me sentía a gusto. Poco a poco empecé a entrar en plática con los demás y eso. Y hasta eso me sentí muy bien desde que llegué. Pues justo terminó el entrenamiento y fue cuando el entrenador nos juntó. Y pues uno siempre piensa lo peor, ¿no? Pero nos dijo, pues que sí éramos admitidos en la categoría, que teníamos que ir a oficinas a que nos pidieran los papeles para poder registrarnos. Y pues no, en ese momento le hablé a mi mamá. Luego, después de que terminó de hablar del entrenador con nosotros, le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué más y quedé? Tengo que hacer esto, esto y esto. Y mi mamá rápido haciendo las cosas por el mismo, pues también la emoción de que había llegado al Club América. Bueno, hizo los papeles que tenía que sacar. Pues no, no soy muy expresivo en esas cosas, solo fue mi cara así como de, lo logré. Que fue un logro en mi vida y pues así fue como manejé esa situación. No, pues súper bien. Me doy cuenta de que pues soy capaz de hacer muchas cosas. De que los sueños, a pesar de que son bastante difíciles, uno puede ir trabajando para conseguirlos. Y que en todo este mundo es posible. Los de las fuerzas básicas son muy poquitos los que televisan. Si acaso los pasan en alguna red social del equipo, en Facebook o en YouTube, por ejemplo. Solo son esos los que transmiten. Pues me marcan terminando el partido. Sí te vimos, te vimos jugar aquí los de la casa, súper buen partido. Ya si perdía o ganaba, pues ya dependía de lo que me decían. La felicitación era siempre, ya nomás, no, pues les costó, trabajen más o cosas así. O ya felicidades por el triunfo, sigan trabajando. Es la Conca Champions. Sí, pues yo terminando en Liguilla, nos eliminaron. Y llegamos a la casa club y vemos la lista. Y salí. Entonces fue cuando le platicé a mi mamá. Mira mamá, salí en la lista de convocados para la Conca Champions. La Conca Champions es un torneo de los equipos de la MLS, de la Liga MX y del Caribe. Son como Guatemala y esos equipos. Y ya le platicé a mi mamá cómo estaba la situación. Esos días me dieron unos días de vacaciones. Y en eso me hablan. Me habló el doctor, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir a hacerte pruebas COVID el día de mañana. Porque vas a estar entrando con primer equipo. Porque probablemente viajes a Estados Unidos con ellos. Entonces, pues rápido acomodo mis cosas, arreglo lo del viaje. Y sí, estuve entrenando una semana con ellos. Allá en México, perdón. Y ya cuando dicen, no, pues esta es la lista. Vuelvo a salir. Porque no era 100% seguro de que viajáramos. Porque solo íbamos como 25, algo así. Y ya, pues le mando un mensaje a mi mamá. No, mamá, ¿sabes qué? Sí me va a tocar viajar. Gracias a Dios. Nos vamos a principios de este mes, si no mal recuerdo. No, el 16 de diciembre, el 14 de diciembre nos fuimos. A Orlando, Florida fue donde nos tocó ir. Y ese ha sido mi primer viaje con el club. Y gracias a Dios, pues me tocó viajar con el primer equipo. Que es una cosa de loco. Es una experiencia muy, muy bonita. Y salí a banca. No me tocó debutar en el torneo. Pero me tocó salir a banca. Saber lo que es vivir. Pues estar en primera división. De repente, hace año y medio, yo veía a esos jugadores en la televisión en mi casa. Y, bueno, este año me tocó, gracias a Dios, gracias a mi trabajo, pues compartir vestidor con ellos. Y es algo que me emociona bastante. Ya de repente me mochó al piojo. Y no platicas mucho con ellos porque eres chavo y estás nervioso. ¿Y qué les dices, no? Pero, pues sí, todos me ven con muy buena cara, afortunadamente. No, es un paso súper importante. Mi mentalidad cambió totalmente. Yo dije, de aquí, desde este viaje, cosas buenas se vienen para mí. El año que entra, a lo mejor es el bueno. Voy a trabajar para que sea así. Y, pues, sé que se vienen cosas muy buenas para mí. Yo creo que me ayuda mucho mi altura. Mido 1.86, 1.87 más o menos. Y creo que eso me ayuda bastante. Mentalmente me sentía nervioso. Porque, pues, ya es primera división. Ya es con los jugadores top, digamos, de la Liga MX. Me sentía nervioso, pero a la vez ansioso de querer entrar, de querer demostrar lo que soy capaz. Y físicamente también me sentía bien, con ganas de jugar, con ganas de, pues, de que sepan de lo que soy capaz. Tengo aquí muchos conocidos, muchos amigos. Este, yo espero que me sigan viendo así. No, no que soy Olaf, que juega en Club América, sino que soy Olaf, soy su amigo. Y, pues, ciudadano de Tamazula, que cuando quieran, pues, platicar, lo que sea, que me vean con esos ojos. Por lo que soy, no más por lo que hago. Que Tamazula significa mucho para mí. Pues, aquí crecí, aquí tengo todo. Pero sí, cada vez tendría que estar viniendo menos. Tengo muy lindos recuerdos y Tamazula para mí, pues, Tamazula me vio crecer. Entonces, Tamazula significa, tiene un significado muy importante para mí. Poner en alto el nombre Tamazula también es, es algo que me gustaría hacer. Sí, yo sentí que me alejé de ellos, pues, por la misma situación de que no veía, no venía mucho, no nos frecuentábamos, cuando venía era súper poquito. Entonces, yo sentía que me alejaba un poco, pero, pues, hasta eso, cada que vengo, es como de, no, pues, ando aquí en Tamazula, hay que hacer algo. Y ya si se puede, nos organizamos y no, no pasa nada la siguiente vez que venga, pues. Alguna novia, hasta eso que no, aquí en Tamazula no. Con el corazón roto porque iba a estar lejos de mi familia. Me gusta mucho ir al 80 o a la unidad, hacer mis ejercicios, me, pues, me acuerdo cuando yo iba a entrenar ahí. Me gusta mucho eso y también salir, que al centro, a cenar, a dar una vuelta con los amigos. También cosas que hacía antes de irme. Mi comida favorita son los camarones y la carne asada. Incluso mi hermano, esta vez que vine, me platican a mi prima. Eh, uy, ya viene mi hermano, vamos a comer camarones y carne asada todos los días. No, me aplico a la disciplina. Cuando vengo, más de tres días, sí, sí me levanto en las mañanas, voy a correr, a tocar el balón. Este, hubo un tiempo donde iba a entrenar yo en la mañana y en la tarde se juntaban unos chavos en el 80 y yo iba a cascarar con ellos, pero sí, no, no dejo de hacer ejercicio. Eso es muy importante. Soy una persona, pues, muy sociable, considero yo. Y no, no me ha costado mucho trabajo adaptarme a cierto tipo de personas, a convivir, a platicar. No, no me ha costado trabajo. Pues, mi mamá y, pues, la mayoría de mi familia, mis tías, mis primos, mi hermano, mis primas, siempre son, pues, me ayudan. Si yo me siento mal, ellas se dan cuenta, se me nota luego, luego. Entonces, me preguntan qué tengo, me apoyan en ese sentido, económicamente, mentalmente. Este, si me hace falta algo, me ayudan a conseguirlo. Entonces, pues, realmente considero a todos una parte muy importante de lo que he logrado. Tengo que agradecerle, pues, muchas personas han estado al pendiente de mí desde que salí de Tamazula. Este, tuve un entrenador cuando estaba chiquito, se llama, le dicen Chapa. Este, a él le debo, pues, él me enseñó a jugar fútbol. Desde que yo estaba chiquito, él fue el que me enseñó todo lo que sé. A mi familia, tengo que agradecer muchísimo. A Gael, a mi hermano Abner, a mi mamá, a mis tías, a mi primo Diego, a mis primas. Todos, todos han sido parte, parte fundamental de lo que yo he logrado. Así, pues, a esas personas, a Toby Sánchez que me dio la oportunidad de, pues, estar en el equipo. A mi familia en general, a mis primos que me apoyaron en Guadalajara. Cuando yo estuve en Guadalajara, tengo primos allá y siempre estuvieron al pendiente de mí. Y, pues, mi pilar importante lo generalizo con mi familia. Ellos son todo para mí. Pues, ahorita mi ídolo que juega en Europa, europeo, es Sergio Ramos. Pero aquí en México me gusta mucho Héctor Moreno. Héctor Moreno lo veo mucho, lo sigo mucho, también a Sergio Ramos. Veo muchos videos de ellos y en base de ellos también aprendo yo. Pues, si me toca jugar en otro punto, si me dieran a elegir, pues, de medio, con tensión, que ya lo había hecho antes. Tengo mucho tiempo que no juego ahí, pero de lo que toque, el chiste es jugar. Soy defensa central ahorita. Soy Olaf González Manzano, jugador del Club América, orgullosamente tamazulense. Y les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los ciudadanos de Tamazula. Gracias.